La historia de la ciudad de Guadalajara Ya llegando a la segunda ruta Ya estamos en la segunda ruta Los Vaqueros en Salinas Los Vaqueros en Salinas Segunda ruta Y el Corillo creciendo Llegó más gente Ya yo creo que llegamos a los 40 carros Y el Corillo creciendo Llegó más gente Y el Corillo creciendo 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 Bueno Corillo creciendo Y el Corillo creciendo Todo el Corillo creciendo Y el Corillo creciendo Y el Corillo creciendo